El Monte Rushmore. Cuatro colosales bustos de granito de los expresidentes estadounidenses más importantes de la historia. Es una obra más que ambiciosa, es monumental. Es uno de los iconos más reconocibles del planeta. Y ahora los expertos descubrirán nuevos secretos ocultos en esta maravilla de la ingeniería moderna. Es como un puzzle al que le faltan la mitad de las piezas. Los nuevos hallazgos muestran cómo el épico desafío de tallar una montaña casi derrota a sus creadores. No puedes volarla por los aires y extraer toda la roca. ¿Y qué podría destruirlo? Hay 140 grietas por todas partes, por arriba, por abajo y por detrás. ¿Cuáles son los secretos de su construcción? ¿Y por qué está el monumento más famoso de Estados Unidos en una remota montaña de Dakota del Sur? Para averiguarlo, volaremos el Monte Rasmor y lo reconstruiremos siguiendo su asombroso diseño original. Exploraremos sus túneles y cámaras secretas y desvelaremos los secretos ocultos de esta misteriosa megaestructura montañosa. Desmontando la historia, los secretos ocultos del Monte Rasmor. Dakota del Sur. A 1.500 metros sobre la ladera de una montaña, los gigantescos bustos de granito de George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln nos observan adustamente desde las hermosas colinas negras. El Monte Rasmor. Pero detrás de estos retratos se ocultan las pistas que nos revelarán el verdadero propósito de este monumento. El motivo por el que estos cuatro hombres están aquí y cómo se talla una montaña de granito a una escala inimaginable. Era un proyecto monumental porque nunca se había hecho algo así. Meticulosamente tallados en las colinas negras vemos cuatro rostros de casi 20 metros de altura. Los iris de los ojos penetran 60 centímetros en la roca y la pupila es en realidad una columna que simula un brillo en sus miradas. Épicas narices de 6 metros, más altas que tres personas, unas encima de otras. Gafas cuidadosamente colocadas de 30 centímetros de grosor y bello facial tallado en la roca. Tardaron 14 años en tallarlo. ¿Cómo se construye un monumento tan increíble? Su creador fue el escultor danés-estadounidense Gudson Borglum. La historiadora Laura Pankratz investiga cómo talló esta gigantesca obra maestra en la montaña. Quiere averiguar cómo afrontó el reto de ingeniería que supuso la construcción del Monte Rasmus. Gudson era una persona muy ambiciosa. Hablaba de las proezas de la civilización romana y de los impresionantes monumentos de Egipto. Quería que su creación durara miles de años. El creador del Monte Rasmus acometió una obra de ingeniería nunca antes vista en Estados Unidos. Era muy diferente quitar un pequeño trozo de roca de una escultura y eliminar 450 toneladas de piedra de una montaña. Si cometías un error, no había vuelta atrás. El primer reto de Gudson Borglum fue encontrar 400 obreros acostumbrados a trabajar el granito. Estábamos en la Gran Depresión y no había mucho trabajo. Así que había muchos mineros en paro encantados de trabajar para Borglum. Dakota del Sur está repleta de minas. Los mineros de la zona tenían experiencia retirando toneladas de roca en busca de minerales valiosos como la mica, la piedra natural y el oro. Borglum usa su pionera técnica minera para transformar una remota montaña de granito en un monumento magnífico. En 1927 empezaron a tallar, pero en vez de cinceles, utilizaron dinamita. Volaron la montaña por los aires para crear cuatro enormes cabezas de roca lisa. Luego empezaron a taladrar agujeros de 8 centímetros por toda la superficie para tallar las facciones de los célebres rostros en la roca. Los detalles finales los hicieron con perforadoras neumáticas para darles un acabado homogéneo. Pero ¿cómo se talla cuidadosamente una figura con dinamita suspendido a 50 pisos de altura? Wayne Banhut dirige la cantera de granito Milbank en Dakota del Sur. Es experto en explosivos y en corte de granito. Es extremadamente difícil trabajar con granito. Los explosivos siempre son un atajo, pero si no los usas bien, puedes dañar la roca. Wayne quiere descubrir cómo los obreros del monte Rushmore lograron tal nivel de exactitud trabajando con dinamita. experimenta con sus técnicas haciendo pruebas en un bloque de granito desechado. Introduzco un cartucho en cada agujero. Los agujeros están hechos de forma aleatoria. Me lo he cargado por completo. No he dejado nada con lo que trabajar. ¿Cómo se talla una cara con explosivos sin causar tantos daños al monumento? Es un gran error destrozar un buen bloque. Una pérdida de dinero. En el monte Rushmore destrozaron muchos y son irreemplazables. Wayne debe dinamitar las cuñas de granito sobrantes de estos grandes bloques. Para ello, deberá calcular la dirección de la explosión, tal como hicieron los obreros del monte Rushmore. Primero taladra una serie de agujeros en la línea por la que quiere partir el bloque. Cada uno albergará una pequeña carga explosiva. Ya hemos debilitado la superficie taladrando los agujeros. Si nos aseguramos de que los explosivos siguen la línea que hemos marcado, no debemos preocuparnos de que dañen la roca que hay delante o detrás. Si sus cálculos son correctos, solo estallará la parte irregular del granito, dejando tres bloques perfectos. Allá vamos. Las líneas taladradas dirigen con precisión la fuerza explosiva, eliminando solo el granito no deseado, sin dañar el resto del bloque. Aquí realizamos varias explosiones al día. En el monte Rushmore solo dos veces al día, porque tenían que despejar todo el terreno cada vez que lo hacían. Todo el mundo tenía que bajar de la montaña. Era un verdadero engorro. Un experto puede eliminar roca con dinamita haciendo que el resultado diste solo siete centímetros del diseño original. En el monte Rushmore dibujaron así los contornos de los rostros. Pero, ¿cómo se esculpen esos últimos centímetros de diferencia? En el monte Rushmore lijaron las superficies con martillos hidráulicos para dejar las caras bien pulidas, decían. Para eliminar los siete centímetros de diferencia utilizaban la técnica del panal. Con los martillos hidráulicos perforaban un ajustado patrón de agujeros. Así debilitaban el granito, lo que les permitía retirarlo con herramientas manuales. Luego le quitaban el taladro al martillo hidráulico para machacar el granito creando una superficie homogénea. Un método conocido como alisado. He hecho un cuadrado de 30 por 30. He ido rápido, pero yo no estoy colgando de una cuerda en una ladera intentando ajustarme a un diseño. Una vez completo, esto era lo que llamaban una superficie pulida. Queda genial. Necesitaron 14 años para conseguir este nivel de detalle en la inmensa obra del monte Rushmore. Fue un proyecto increíblemente complejo. Cuando Borglum llegó a las Colinas Negras ni siquiera había carreteras. Tuvo que crear una impresionante infraestructura para llevar a cabo su épico proyecto. Se fundó una pequeña ciudad en la falda de la montaña con nuevas carreteras, herrerías y cobertizos de herramientas. Mediante una empinada escalera de 760 escalones y un teleférico accedían los obreros a la cima de la montaña a más de 1.500 metros de altura. Los talladores bajaban con la ayuda de cabestrantes hasta las caras y trabajaban suspendidos a cientos de metros sobre el suelo. Enormes compresores bombeaban aire a lo alto de la montaña para proporcionar energía a los martillos hidráulicos y a las perforadoras neumáticas. El Monte Rushmore fue el primer proyecto de este tipo llevado a cabo en Estados Unidos por lo que los talladores tuvieron que adaptar o crear de cero nuevos métodos de trabajo. Fue una experiencia de aprendizaje para ellos, un experimento. ¿Cómo sujeto esta herramienta? ¿Cómo la mantengo en su sitio en la ladera de la montaña? Los obreros se movían por las caras con un arnés especial llamado silla de contramaestre. Suele usarse en los barcos para que los marineros lleguen sin peligro a la jarcia. Woodson Borglum adaptó la silla de contramaestre para usarla en la montaña. Inventó y perfeccionó nuevas herramientas. Tenía mucho talento para eso. Contrató y entrenó a cientos de trabajadores, desde herreros y artificieros a operarios de cabestrantes. Los cabrestantes hacían mucho ruido y no se podía ver a los hombres que estaban en la ladera. Así que Woodson tenía vigías en la cima que veían dónde tenían que ir los talladores y se lo decían a los operarios de cabrestantes. Sorprendentemente, no hubo ni un accidente mortal en los 14 que duraron las obras. Pero este megaproyecto llevaba asociados retos constantes que obligaron a Woodson Borglum a cambiar su plan inicial. Monte Rushmore, Dakota del Sur. Hoy es todo un icono. Pero este no era el diseño inicial. Ahora los expertos investigan qué llevó a Woodson Borglum a modificar su visión. Es como hacer un puzle sin la mitad de las piezas. Empezó haciendo algo bastante diferente. En el diseño inicial también había cuatro bustos. Pero Jefferson estaba a la derecha de Washington y Lincoln. Estaba detrás de su hombro izquierdo. Además, incluía los torsos de los presidentes. Esta distribución dejaba espacio para una tabla gigante de 36 metros de altura con la forma de la compra de Luisiana. Debía documentar fechas clave de la historia estadounidense en una caligrafía de 7 centímetros chapada en oro. ¿Por qué es el Monte Rushmore tan distinto al diseño original? Mark Farenberg es geólogo del estado de Dakota del Sur. Como veis, la mayor parte es del mismo color blanquecino que el granito del pico Harney. Mark examina y cartografía la compleja geología de la zona estudiando las rocas de la superficie. Quiere averiguar cómo influyó la estructura interna del Monte Rushmore en el cambio de diseño. Al examinarlo de cerca descubres zonas y vetas con diferentes tipos de roca. Goodson Borglum buscaba roca de grano fino y el granito del pico Harney varía entre un grano finísimo de poco más de un centímetro a cristales enormes de uno a tres metros. Borglum necesitaba roca hecha de pequeños cristales de minerales porque tiene una estructura más fuerte. Duran mucho más y les da a los bustos un aspecto más realista. El tamaño de los cristales lo determina la historia de la Tierra. Hace 1,7 millones de años la zona de las Colinas Negras se formó a partir de capas de roca blanda sedimentaria y magma derretido proveniente de las profundidades terrestres. El magma se introdujo entre las capas de roca blanda y se enfrió rápidamente solidificándose y formando granito duro y liso. Con el paso del tiempo las grietas del granito se llenaron de magma que se fue enfriando lentamente dejando manchas cristalinas en la roca homogénea. La capa de roca blanda que rodeaba al granito se fue desgastando destapando el gran bloque de granito veteado que Borglum empezó a tallar. ¿Cómo obligó a Borglum el pasado geológico de la Tierra a cambiar el diseño del monte Rashmoor? Mark investiga los primeros bocetos del monumento y los compara con fotos de la obra en construcción. Busca indicios en la estructura de la roca que pueden explicar por qué el monte Rashmoor que tenemos hoy en día es tan diferente a los modelos originales. A los cuatro años de empezar ya casi habían terminado a George Washington pero entonces pasaron a Thomas Jefferson. En esta foto se ve dónde iba a colocar a Thomas Jefferson igual que en este modelo. Thomas Jefferson iba a la derecha de Washington. Se ve en el principio del ojo y la nariz. Pero tras dos años de arduo trabajo se toparon con un problema. Tallando se encontraron con una zona de roca mala de grano demasiado grueso o simplemente demasiado inestable. Los cristales de magma que se enfriaron lentamente dificultaban la talla detallada del granito. Si seguían y la roca no mejoraba no podrían completar la cara de Jefferson. Aquello fue muy frustrante para Hudson Borglum. Había preparado la zona y ya estaba tallando pero la roca no le dejaba hacerlo. Si la roca no aguanta la talla da igual el empeño que le pongas no podrás tallarla. Borglum ordenó dinamitar los dos años dedicados a la talla de Jefferson y volvió a su estudio para rehacer el diseño. Al final decidió cambiar de sitio el busto de Jefferson pero cuando empezó a trabajar descubrió otra sorpresa con potencial de convertirse en catástrofe oculta en la geología del monte Rashmoor. Parece que había roca de grano grueso bajo la nariz. Los grandes cristales de la roca de grano grueso se desgastan más deprisa y habrían dejado una cicatriz en la nariz arruinando el monumento entero. Las diferencias entre los modelos y el monumento actual nos revelan la ingeniosa solución. Si lo comparamos con el modelo vemos que cambió ligeramente la expresión de la boca y la forma de los ojos. Hudson-Borglum cambió la orientación del busto de Thomas Jefferson. En el modelo mira hacia adelante mientras que en el monte mira un poco hacia la izquierda. Así pudo esquivar la zona del granito de grano grueso dejándola en un lugar menos conflictivo. Cada diminuto cambio de planes supuso meses de demora en la construcción. Los presidentes quedaron bien posicionados pero ya no había sitio para la tabla de la compra de Luisiana. Ya solo quedaba tallar los torsos de los presidentes con sus elaborados trajes. Pero en una foto del monte Rasmort previa al comienzo de las obras Mark descubre más problemas. Justo donde pusieron a George Washington se ve una capa oscura que parece ser micacita. La micacita es un mineral mucho más frágil que el granito. Podría resquebrajarse durante la talla y debilitar el monumento. Cualquier roca blanda es más vulnerable al clima y a los problemas de erosión que el sólido granito. Hoy en día la capa blanda de micacita también se desgastaría más rápido en el implacable clima de Dakota del Sur. Sin trabajos de conservación esta capa se erosionaría y los bustos quedarían colgando o se desprenderían de la montaña. La capa de micacita estaba justo debajo del gran bloque de granito donde están los bustos y debió de ser muy frustrante para Hudson Borglum que quería ponerles cuerpo a los presidentes pero se dio cuenta de que tenía que acortar el diseño inicial. George Washington tiene las solapas de la chaqueta pero no se pudo hacer nada más a partir de la mitad del pecho porque la micacita se erosiona muy fácilmente y no es nada sólida. La mayor parte de la micacita está oculta bajo las miles de toneladas de escombros que cayeron durante las obras. Los bustos de los presidentes tallados en el monte Rushmore son casi idénticos al modelo de arcilla. ¿Cómo fueron capaces de trasladar los contornos exactos sin la tecnología láser de hoy en día? La respuesta se halla en otra misteriosa talla en otra montaña de las colinas negras. 14 kilómetros al sudoeste del monte Rushmore emerge otra escultura entre las montañas construida construida con los mismos métodos. El monumento al guerrero Sioux caballo loco mide nueve metros más que las caras de Rushmore. Empezó a construirse hace 70 años y aún le queda mucho para estar completo. Para terminar el cabello se necesitarán al menos 10 años más y su cuerpo será tallado en una roca de granito de más de 10 millones de toneladas revelando el brazo de 70 metros del guerrero que señalará hacia el horizonte a lomos de su caballo. Cuando esté terminada será la mayor escultura del mundo. Pero ¿cómo se reproduce la escala de un modelo en una montaña? En 1948 uno de los talladores del monte Rushmore Korchav Zilkovsky comenzó el proyecto de caballo loco usando las técnicas que aprendió allí. Mi padre fue el asistente de Goodson durante un año y de no haber sido por el monte Rushmore nunca habría podido crear esta escultura. Ahora Monique Zilkovsky continúa el colosal proyecto de su padre. En 1948 tuvo lugar la primera explosión y llevamos 70 años aquí. La talladora Monique sigue usando los modelos a escala de su padre y al igual que los creadores del monte Rushmore utiliza un puntómetro un ingenioso artilugio inventado en la antigua Grecia que traslada la escala del modelo a la montaña. Este es el modelo 1,86 un centímetro aquí equivale a 86 en la cara de caballo loco. Primero hay que medir con exactitud cada punto del modelo desde un sitio fijo desde el que pivota la máquina. Son coordenadas X, Y, Z y hemos tomado 10.000 de la cara de caballo loco. Lo hacemos por amor. El equipo de talladores trasladan las medidas del modelo a la superficie de la roca. Para ello usan versiones a escala del puntómetro. Ahora haremos el contorno de la uña. Cuando establezcamos dónde marca el punto de pivotaje el área de la talla no lo moveremos y así tendremos el equivalente exacto. Primero igualan el ángulo medido del punto de pivotaje. Desde donde está Jesse girando el puntómetro en la dirección del dedo de caballo loco son grados este o este. Luego desplazan la plomada horizontalmente por el brazo de la grúa antes de dejarla caer sobre la roca. Comparan la distancia que recorre verticalmente con el modelo. Estas medidas nos dicen cuánta roca habrá que retirar hasta tener la talla. El más mínimo error en los cálculos podría echar por tierra 70 años de trabajo. Así que deben estar seguros antes de retirar la roca. Extraemos cada punto más de una vez antes de empezar la talla. Comprobamos todo varias veces. La imagen de caballo loco emerge centímetro a centímetro en la montaña. ¿Pero por qué están tallando a este héroe indígena aquí? Las colinas negras pertenecen a los Lakotas, una tribu siux, tal como reconoció el gobierno estadounidense en 1868. Pero en 1874 la fiebre del oro llegó a las colinas negras, lo que obligó a los Lakotas a abandonar sus tierras. Caballo loco, el jefe Lakota luchó por recuperar sus colinas sagradas. Pero a pesar de su coraje no lograron recuperarlas. En 1931 se solicitó en vano esculpir a caballo loco en el monte Rushmore, por lo que los nativos americanos diseñaron un monumento propio en su honor. La talla del monte de los nativos americanos y dijeron si ellos tallan a cuatro blancos en la montaña, tallemos nosotros a un indígena en las colinas negras. Los talladores de caballo loco reciben donaciones públicas para completar un monumento que será diez veces mayor que el del monte Rushmore. Mi padre creyó que habría gente interesada en colaborar y así ha sido durante todos estos años. Es una ardua tarea. Esa roca estaba dos metros sobre el dedo de caballo loco. Ocupaba toda esta zona y esto es todo lo que hemos retirado en los últimos cinco años. Para aumentar la velocidad y la precisión Monique ha añadido métodos modernos a las técnicas descubiertas en el monte Rushmore. Han adaptado las sierras de hilo diamantado de las canteras. No provocan tantas vibraciones en la roca al perforar sin parar y son muy precisas. Puedes crear formas muy bonitas con ellas en sitios a los que no llegan los taladros. Ultiman los acabados con un soplete a una temperatura altísima que desconcha los últimos milímetros de roca. Así queda la roca después de aplicar el soplete. Es el mismo acabado que la cara de caballo loco. Esta será la punta del dedo de caballo loco. Esta parte de aquí. Podrían tardar dos siglos en terminar la talla de caballo loco. Una eternidad comparado con los 14 años del monte Rushmore. No podemos volarlo todo por los aires y retirar toda la roca tallar una montaña es mucho más que eso. Lo único que importa es seguir haciendo un buen trabajo. El monte Rushmore uno de los iconos más fácilmente reconocibles del planeta. Pero ¿es solo una estructura colosal o tiene un propósito oculto? La respuesta se halla en su interior. tras la cabeza de Abraham Lincoln hay un túnel secreto que se extiende 20 metros a través de la roca hasta llegar a un callejón sin salida. Pero en la boca del túnel hay una cámara subterránea sellada por una losa de granito de 500 kilos. Dentro hay un arcón de titanio que contiene una alargada caja de teca. En su interior hay 16 paneles esmaltados muy finos cuidadosamente apilados. ¿Qué hacen estos paneles escondidos en el monte Rushmore? ¿Y por qué hay un túnel que no lleva a ninguna parte? En la biblioteca del Congreso en Washington la historiadora del arte Paula Reed busca las respuestas. Hay miles de documentos que registran la evolución del monte Rushmore en los archivos oficiales de su creador Goodson Borglum. Escribió muchas cartas al Congreso para conseguir financiación pero también hubo mucha financiación privada no paraba de buscar mecenas así que la financiación fue un problema desde el principio. el presupuesto inicial era de 250.000 dólares pero los costes se dispararon hasta casi un millón. Cuando se quedaban sin dinero el gobierno les otorgaba una partida se la gastaban y paraban las obras hasta recibir más fondos. Aquí tenemos los informes de 1939 y 1940. Paula trabaja con la historiadora Barbara Behr para averiguar en qué se gastaban todo el dinero. Goodson Borglum cambió la idea inicial y el proyecto fue evolucionando. La concepción del monumento de Borglum se expandió. Las expertas buscan registros de su audaz y caro nuevo plan. Aquí están los planos en gran formato. Los planos originales revelan detallados diseños de un complejo que rodea el monumento. La propuesta de Goodson Borglum incluía una gran escalera por la que los visitantes podrían llegar hasta detrás de los bustos. La escalera conducía a una estancia llamada Sala de Actas. Borglum diseñó una cámara oculta en la montaña que debía ser el lugar donde se almacenaran los textos más sagrados de la nación. Habría albergado copias de la declaración de independencia, la constitución y una explicación a quienes pertenecían los bustos y por qué estaban ahí. ¿Pero es posible que aquella cámara albergara algo más que documentos? Goodson Borglum reveló su plan para la Sala de Actas en su autobiografía inédita. Lo interesante es lo que dice sobre la ampliación del plan. Esa es la letra de Borglum. Las notas son suyas. Borglum diseñó una gran sala de 25 por 30 metros excavada detrás de los bustos con una escalera de 250 metros que conduciría hasta él. Sobre la gran entrada de la cámara un águila de bronce cuyas alas de 12 metros reposarían sobre el marco de la enorme puerta de cristal. En el interior paredes cubiertas de vitrinas de bronce y cristal en las que se exhibirían documentos históricos como la declaración de independencia. El salón estaría decorado con bustos de estadounidenses ilustres y las aportaciones del país al mundo estarían inscritas en las paredes. Goodson Borglum quería asegurarse de que el monte Rashmoor ocuparía un lugar relevante en la historia de los grandes monumentos así como dejar constancia de los logros de Estados Unidos para las generaciones futuras. A Borglum le atraía mucho la idea de un santuario gigante como una pirámide. Desde fuera se ve una estructura monumental pero dentro hay una cámara secreta que narra un periodo histórico. Los informes atestiguan que convenció al Congreso para que destinara 50.000 dólares a la construcción de la sala de actas. En 1938 los obreros empezaron a abrir con explosivos la cavidad de la roca donde iría la sala. Pero la Segunda Guerra Mundial les obligó a detener las obras. El Congreso dijo necesitamos el dinero para la guerra así que olvídate de la sala de actas y de la escalera haz los bustos y punto. Terminó los bustos rápidamente y las obras acabaron en octubre de 1941. La sala de actas que empezaron quedó abandonada e incompleta. La incompleta sala de actas aún conserva las marcas de las herramientas. Y en 1998 la hija de Gudson Borglum enterró los 16 paneles esmaltados en la entrada. Esta cápsula del tiempo contiene la historia de Estados Unidos, las biografías de los cuatro presidentes y la de Gudson Borglum y un relato detallado de la épica construcción del monumento. Pero, ¿qué motivó la construcción de este monumento nacional? ¿Y habrán descubierto los investigadores por qué se hizo aquí en Dakota del Sur? La historiadora del arte Paula Reed ha ido recabando información por todo el país. Quiere averiguar cómo surgió la idea de crear este monumento sin precedentes. La gente se sorprende porque cree que se planeó desde el principio que el monte Rasmur fuese así. La correspondencia de los primeros promotores revela que el diseño primigenio del monumento no tenía nada que ver con presidentes ni con democracia. La idea original era retratar figuras locales no héroes nacionales y hacerlo a menor escala. En los años 20 el historiador Don Robinson buscaba el modo de impulsar la economía de su remoto estado. Don Robinson quería tallar retratos de personajes del salvaje del salvaje para convertir las colinas negras en un reclamo turístico. Era un proyecto mucho más modesto. Los rostros de los héroes del salvaje oeste Buffalo Bill y Toro Sentado podrían estar hoy en día en las colinas negras. ¿Cómo se convirtió esta idea en un proyecto masivo con los presidentes como protagonistas? Don Robinson narra en una carta la primera visita a Dakota del Sur del creador del monte Rashmoor. Robinson invitó a Goodson Borglum a Dakota del Sur para ver qué ideas tenía y preparar una solicitud y un presupuesto. Lo primero que hizo Robinson fue llevar a Borglum a esta famosa formación rocosa llamada Las Agujas. Pero él rechazó estos pináculos de granito fracturado porque no eran adecuados para tallar retratos. Se dispusieron a buscar un lugar más propicio. El geólogo Mark Farenberg sigue sus pasos. Goodson Borglum quería una superficie plana y ansa para tallar. La mayoría de las grandes paredes rocosas de las Colinas Negras están formadas por rocas sedimentarias como la caliza y la abundancia de caliza implica debilidad. Aquí tenemos un trozo de caliza y ácido clorhídrico así que vamos a simular la erosión. El potente ácido actúa como décadas de lluvia reaccionando con la roca. Tras 100 o 200 años la lluvia habría acabado erosionando las tallas. no se habrían mantenido durante generaciones. Estas preciosas paredes rocosas no son adecuadas para tallar. Goodson Borglum necesita un material mucho más duro para su proyecto. Lo que Goodson Borglum buscaba, mineral de grano fino no fracturado en un espacio abierto, no era fácil de encontrar. Borglum subió a los picos más altos de las Colinas Negras para dar con una pared de granito que pudiera verse a kilómetros de distancia. Tuvo que venir en persona para analizar el terreno. Antes no había fotografías aéreas ni mapas como los de hoy en día. Así que tuvo que escalar y observar. Las cartas de los promotores de Dakota del Sur dicen que Borglum se sintió inspirado cuando dio con el lugar perfecto. Cuando vio el monte Rasmur en su estado natural dijo aquí quiero hacer algo importante. Propuso una talla monumental un coloso sin precedentes de gran importancia nacional. Cuando leí la correspondencia me sorprendió que se decidiera todo tan rápido. Me da la impresión de que no creían que fuese posible hacer algo tan grande como el monte Rasmur. Era la primera vez que se hacía algo así. En 1925 cuando estaba diseñando el monte Rasmur ya habían pasado 28 presidentes por la Casa Blanca. ¿Por qué escogió a estos cuatro aparentemente aleatorios? Paula halla la respuesta en los escritos de Goodson Borglum. Para Borglum conformaban una unidad. Se refería a ellos como los constructores del imperio. George Washington fue el fundador de la nación. una elección obvia pero el suyo es el busto más prominente y durante su mandato en Estados Unidos se expandió hacia el oeste. El tercer presidente Thomas Jefferson fue otro de los padres fundadores. Redactó la declaración de independencia y como presidente expandió el territorio con la compra de Louisiana. Abraham Lincoln mantuvo el país unido ganando la guerra civil. Theodore Teddy Roosevelt fue la última y más sorprendente elección. Era amigo de Goodson Borglum pero también como él decía un constructor del imperio. Estados Unidos terminó las obras del canal de Panamá que pasó a ser territorio estadounidense bajo el mandato de Roosevelt garantizando la prosperidad del país. Los cuatro presidentes del monte Rasmur son un símbolo del nacimiento de Estados Unidos y su evolución. Muchos de los turistas que visitan este lugar preguntan si se añadirá algún otro presidente. El geólogo Mark Farenberg ha sopesado las distintas opciones. Hay muchos presidentes que también hicieron cosas buenas por nuestro país. Se han propuesto muchos nombres. ¿Pero cabe otro busto en la montaña? Los talladores originales ya intentaron en vano usar el espacio que hay a la izquierda de Washington. Pero el granito es demasiado defectuoso para aguantar la talla. ¿Podría hacerse a la derecha del monumento? Si miráis hacia Abraham Lincoln a su derecha veréis una grieta casi vertical es bastante grande. Estoy seguro de que sigue hacia el interior. Woodson Borglum aprovechó también la parte interna de la roca apta para ser tallada. No queda suficiente roca buena a la derecha para tallar otro presidente. La estructura oculta del monte Rashmord no permite añadir ningún otro presidente a los cuatro de Borglum. Woodson Borglum hizo el monumento que quería y no hay que modificar su trabajo porque entonces estaríamos cambiando su visión su creatividad. El monte se quedará así para disfrute de las generaciones futuras. Woodson Borglum creó estos cuatro iconos de la presidencia estadounidense a partir del épico paisaje de la nación que construyeron. Al atreverse a trabajar en una escala sin precedentes su diseño se convirtió en un templo de los ideales de los Estados Unidos. ¿Pero durará este símbolo de la perseverancia estadounidense para siempre? Hay 140 grietas por todas partes por arriba por abajo y por detrás. Estos bustos de granito son increíblemente sólidos pero el agua de lluvia se introduce por las diminutas fisuras. y al congelarse abre grietas que pueden tener consecuencias catastróficas. Para evitarlo el equipo de conservación del monte Rashmoor rellena las grietas con un aislante impermeable y ha instalado detectores de movimiento extremadamente sensibles para detectar hasta el más mínimo movimiento. ¿Será suficiente para conservar este monumento durante siglos? Tenemos una resolución de milésimas de centímetros. El ingeniero Cody Vining es experto en mecánica de rocas. Se encarga de monitorizar cualquier posible deterioro del monte Rashmoor. Su mayor preocupación son las intersecciones internas de las grietas. al cruzarse forman un bloque distinto con potencial para cambiar de ubicación. Cody y su equipo monitorizan la red de sensores de movimiento que cubre los bustos. Esta red capta los cambios microscópicos en la anchura de las grietas de la roca. Aquí tengo las transmisiones a tiempo real de los medidores instalados en el monte Rashmoor. Registramos movimientos en una 7000 milésima de centímetro. El mayor problema ahora mismo es un bloque expuesto junto a la mejilla de George Washington. Hay roca expuesta y si nieva la nieve se acumulará encima y cuando salga el sol se derretirá y el agua podría filtrarse por las grietas y congelarse. La expansión del hielo podría ejercer presión sobre la roca. Se trata de un ciclo de erosión llamado hielo de cielo. Cuando hace frío el agua de las grietas se congela haciendo que se abran más y cuando sube la temperatura el hielo se derrite. Si este ciclo se repite una y otra vez la grieta crece y crece hasta que el bloque se parte. Los talladores originales sabían que el agua podía filtrarse por las grietas y para reducir el riesgo del ciclo hielo de hielo aplicaron aceite de linaza y polvo de granito en la superficie. Cody comprueba si la capa aislante sigue funcionando. Sus sensores son tan potentes que puede ver cómo el monte reacciona al clima. Con los cambios de temperatura varía la forma de la roca. La vemos cambiar hora a hora. Vemos las fluctuaciones y los desplazamientos que se dan en cada estación. Sus medidores registran los cambios de temperatura minuto a minuto para que Cody pueda aplicar los movimientos naturales de la roca en sus cálculos para ver si se mueve más de lo esperado y está dañando el aislamiento. Por ahora el monte Rushmore se mantiene estable. Pero este avanzado sistema de conservación les alertará de cualquier deterioro crítico. Mientras sigamos monitorizándolo y conservando el aislamiento que evita que el agua se filtre en las grietas no habrá ningún motivo para que este monumento no siga aquí dentro de cientos y miles de años. El monte Rushmore un monumento creado a partir de la geología de Dakota del Sur y transformado gracias a la destreza de los mejores ingenieros. Con relatos ocultos sobre la grandeza de Estados Unidos para las futuras civilizaciones un icono que inspira a toda una nación. Gracias por ver el video.